¿Tienes una sala para música en directo y quieres aprovecharlo al máximo? Link Music es una plataforma de interacción social que conecta tu sala con grupos de música, promotores y fans, creando oportunidades para música en vivo. Contacta directamente con grupos emergentes y conocidos y publica tu evento en la agenda Link Music, integrada en decenas de webs colaboradoras para atraer a más clientes a tu negocio. Organiza conciertos, concursos y festivales fácilmente o conviértete en candidato para eventos. Planifica tus conciertos y amplía la programación de tu sala. Regístrate ahora o contáctanos y crearemos tu perfil en Link Music completamente gratis. Somos Link Music. Movemos la música en vivo.